El bolito se cae como... El bolito se cae como... Un saludo, un saludo... El bolito se cae como... El bolito se cae como... Ya vamos después de que tienes que matar. No lo dejemos hablar. Y lo pueden hacer, señorita. Ustedes les traen. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. No, hay que decirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Y lo pueden hacer, señorita. Y ya lo mando. Oigo mucho, ojalá, pero... Pero, por favor. Gracias.